con ella, ¿sabes? Así que chicos, nos vamos con la cuarta misión, el salvador de los griegos. Vamos con ello. A Sicilia. Sicilia ha sido siempre un terreno que se ha intentado dominar. Por muchas potencias diferentes y desde luego que es un terreno escarpado. A mí me gustaría conocerla, tío. Me gustaría conocerla. Mata a los mamertinos que asedian Siracusa. Objetivos secundarios. Derrota a los proveedores cartagineses para debilitar la economía de tus enemigos. Pistas. Pirro puede alcanzar la edad del hierro y mantener una población de 100 unidades. Crece rápidamente. Envía tu ejército a Siracusa o la ciudad que pronto caerá en manos de los mamertinos. Los cartagineses aún no te consideran una amenaza por la que preocuparse. No pierdas tiempo. Y aprovecha esta oportunidad para ayudar a tus aliados griegos. Ordena a tus tropas en Siracusa que ataquen colocando bengalas en el mapa. Tus enemigos pueden mantener poblaciones más grandes que tú. Para compensarlo, libera a las ciudades sicilianas locales que te apoyarán con recursos. Los mamertinos guardan el botín que le robaron a los habitantes sicilianos. En cuanto a los depósitos de suministros que se encuentran repartidos por el campo, destruyelos para hacerte con el botín. Los territorios cartagineses están bien fortificados. Usa tus máquinas de asedio con coste reducido para atacarlos. Exploradores Pirro, en verde, ha establecido una pequeña base en Sicilia, desde la que tiene intención de atacar a los mamertinos y cartagineses que controlan la mayor parte de la isla. Al este se encuentra la última ciudad griega libre de Siracusa, en naranja. Te proporcionará recursos y te ayudará contra los cartagineses. Espera que seas tú quien haga el trabajo pesado. Hay varias ciudades sicilianas, en gris, dispersas por toda la isla, que están ocupadas por los mamertinos, en azul. Una banda renegada de mercenarios procedentes de Italia. Al igual que a ti, las ciudades griegas ofrecieron a los mamertinos actuar como sus protectores, pero pronto se dedicaron a asaltarlos. Los mamertinos protegen sus provisiones con uñas y dientes, pero es poco probable que se alejen de ellas. Al sur se encuentra Lilibaeum, en Cián, una ciudad bajo control cartaginés. Será uno de los principales oponentes y enviará ejércitos formados por arqueros y máquinas de asedio. El ejército cartaginés en morado acampa al oeste. Este poderoso enemigo intentará expulsarte con ejércitos de caballería e infantería. ¡Vamos con ello! Aligerad el paso, soldados. Si Siracusa cae, no tendremos ninguna esperanza de liberar el resto de Sicilia. All right. Y la de tener una mina de oro te la sabes. Quedan 20 minutos para que los mamertinos se acerquen Sicilia. Ah, ok. Aquí hay oro. Malditos mamertinos. Tienen nombre de, no sé, no sé cómo deciros, mamertino. Tienen nombre de ser, no sé, un mueble del Ikea. El mamertino. Vale, derrota a los proveedores cartaginés y destruye depósitos de suministros para obtener recursos. Mamertino es un insulto aquí. En serio, mamertino. Yo había escuchado mamelúfilo. Mamerto. No conozco gente. Mamertino. Tiene nombre de insulto bogotano. Que tiene problemas mentales. Ah, sí. No tenía ni idea, gente. Gente de la TAM ilustrándome, tío. Se lo agradecemos, mi señor. Estos mercenarios llevan molestándonos demasiado tiempo. Le daremos lo poco que tenemos. Y sin duda, los pueblos cercanos harán lo mismo. Hemos ganado. He oído que avergonzaste a los romanos dos veces, firro. Por mucho que alabe el esfuerzo, no voy a permitir que repitas esa hazaña aquí. ¿Cuándo nadie va a tomar Sicilia? Bueno, solo nosotros. Protegíamos las riquezas de estos pobres sicilianos en nuestras tiendas y luego llegaste y nos las robaste. Quiero decir, se las robaste. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Ay! Sicilia, desde luego, tiene que ser un sitio muy curioso de conocer. Yo tengo ganas de conocer la isla, tío. Es una parte de Italia que me da bastante curiosidad. Por razones históricas, evidentemente. En medio del Mediterráneo, ahí, no sé, cosas tan interesantes. Está interesante, tío. Igual son muchos. Sabéis qué pasa, que no hay mercado, tío. Y hay que sacar la rueda. ¡La rueda, gente! ¡La rueda! ¿Está Sicilia es antes del califato? Hombre, sí, sí, sí. Mucho antes. Mucho, mucho antes. Mucho antes. Esto es antes de que Roma fuera un imperio. Vamos a cazar esas gacelas. ¡La rueda! También quiero atiborrarme de cosas ricas. No te voy a mentir. ¿Para qué le...? Si saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? O sea, me dice Cosmolejo. Tú lo que quieres es ir a Sicilia a atiborrarte de canolis y de arancinis. No me engañas. Si saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? O sea, es la realidad, tío. Sí, sí, sí. ¿Y qué le hago? ¿Y qué le hago? Si me gusta comer. No, 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 no. Vale. Ciudad liberada. No, 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 no. Vale, aquí hay más. Hay que buscar oro, ¿eh? No andamos muy sobrados de... Y aquí hay algo de tema naval, ¿eh? Sabéis, el amarillo habrá que hacerlo con tema naval. Y no hay que olvidarse de que en ocho minutos hay que hacer el rollo aquel, ¿eh? Y no hay que olvidarse de que en ocho minutos hay que hacer el rollo aquel, ¿eh? Vale, 19-44 tiene Pirro de pegada. Sí, porque tiene un ataque especial. Pirro cuando se enfada carga el puño y suelte una hostia. Carga ese puño cargado. Tiene muy mala leche. Cuando salga de ahí hierro voy a echarme a sacar arqueros a caballo como un desgraciado. Le va a faltar Sicilia para correr a los cartagineses. No temáis, soldados. Mientras permanezca en pie, lucharé junto a vosotros. Se fue amigo la catapulta, tío. ¿Sabéis que es una putada, tío? La poca cantidad de oro que tenemos. Hay poca, bebé, hay poco oro, ¿eh? No andamos sobrados de oro, ¿eh? Va, estos los voy a fundir yo con arqueros a caballo como un desgraciado. Ahora lo veréis. Vamos a sacar el arado. ¡Hombre, Eila, buenas noches! Oye, chicos, que espero que hayáis pasado un día muy guay hoy martes, ¿eh? Yo he tenido un día un poco de merda, la verdad no les voy a mentir, pero espero que todos ustedes lo hayan pasado más o menos bien y que hayan tenido un día bastante... Chichón. ¡Gracias! Casi, Casi, Casi Uo Darai Omdus, 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 Omdus Darai, Aramaaz Omdus Omdus, Omdus, Omdus Omdus, Omdus, Omdus Darai, Darai, Casi Vale, las ciudades nos dan dinerito de vez en cuando, eh Nos dan algo de pelas Dos minutos para que ataquen Van a flipar estos con las turbo... Van a flipar con las turbo... Los turbo arqueros a caballo Van a flipar Bueno, ya igual son demasiados O sea, igual son demasiados Quiero decir que hay que darse prisa Que ya quedan como 40 segundos y tal Tienen tropas para defender aquí Muy pocas Sacar también falanges Macedonios con síndrome de unos Cualquier civilización de este juego Tienen síndrome de unos Y tienen arqueros a caballo De estos Que ya se vengan Tiraron a pirro Vale, usa vengales para elickear a tus aliados en Siracusa que ataquen ¿Para qué necesitamos oplitas? Si somos mongoles, te matamos a full partos Pero es que vosotros estáis viendo Los rotísimos que están Los alqueros a caballo, mi hermano Es que es espectacular, tío Es que no necesitas nada más Es que tiran casas, tiran edificios Tiran a tu vieja, tiran a la vieja del vecino Tiran todo Es una unidad absolutamente espectacular Los que hayáis estado jugando al DLC ¿Los habéis podido probar a los alqueros, tío? A caballo Porque es que es una locura Mira, las torres les hacen bastante daño Se hacen bastante daño las torres De hecho, no merece la pena Ojo que las torres son un counter Shit Va de guay el ejército cartaginés Va de guay Ya ves por las palabras, Dote A ver, en el canal Hay que decir que el canal va bien Paña va bien, gente No, en serio El canal Hay que decir que va bien Últimamente Hay gente por aquí Más de lo habitual La gente sigue las series La gente se involucra Yo creo que tengo suerte En ese sentido Y que todo va Bastante bien Lo único, bueno Que estoy teniendo una mala racha En el curro y esas cosas Solo barcos Ah Que vamos de graciosos Se toma muy poco de decir ¿Quién me tiene que decir a mí Cuántas copas de vino me tomo Antes de directar? Sí Ah, o sea Que habrá barcos Ostras Y este ataque aquí Dual attack 그럼 ¿Dónde? No Si O sea ¡Suscríbete! Vale, que van de guays, ¿no? Van de guays Trirreme con catapulta Y a la vieja también No le saben a los caballos Está genial poder guarecer a los aldeanos Hombre, menos mal Se echaba muy en falta en este Age of Empires Los termópilas con dos edificios y a base de flechas La verdad es que es espectacular, eh Doña Lulu, ¿cómo estamos? AK-47 a caballo Real que los arqueros a caballo de este juego son 8K ¿Estás construyendo barcos? ¿Contra la mayor potencia naval sobre la paz de la Tierra? Mi buen hombre Admiro tu sentido del humor ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí hay bastante oro, tú Como odio que se queden ahí trabados Vale Un puerto por el norte para comerciar con Siracusa Es una muy buena idea esa Karbunkin La madre que te trajo Qué buena idea acabas de tener ¡Por Dios! Denle cariño a ese hombre en el chat, hombre Qué buena idea acaba de tener Por Dios y por la Virgen Santa En fin ¿Quién me tiene que decir a mí Las copas que me tengo que tomar de vino Antes de directar, gente? A ver, se podrá poner más acá, ¿no? Supongo A ver Coño, aquí hay oro, de hecho Juega sin trabucos Pero no hay trabucos aquí Hay trabucos domar Procede a sacar más genocidas a caballo Suicida al héroe Ya murió, perro Ya se me murió el héroe No puedo suicidar a nadie más Ya murió, ya murió, perro Sicario, macedonio, caballo Realmente Solo monjes Ay, cabrón Con esta CB no tengo monjes siquiera O sea, no tienen monjes Setting Que Lulu se vaya a acostar Yo no digo nada A mi mid A mi mid Solo aldeanos Solo roguen Me mola mucho que en este juego Escatimaron que las flipas Con el doblaje Dijeron Un lenguaje para cada civilización Que somos aquí Hijos No, 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 no Un lenguaje para todos Y se entienden todos Roguen Varias lenguas Que somos Tipis Bárbaros Solo caballería Hablan en Esperanto También hay casos En los que lo tenían complicado Si, por ejemplo Que se yo, tío El El hitita, tío Que lengua O sea, los hititas, tío Conocemos más o menos El grupo lingüístico Al que pertenecían Pero hasta ahí Podemos leer En muchos casos Erectus a todos Y ya está Todos contentos Literal, claro En la época tenía sentido Te agarras espacio en el CD Si, ¿no? Y aparte de CD es Era difícil Las civis Que saca el juego Muchas de ellas No conocemos del todo Sus lenguas Coño, los minoicos Minoicos Porque con los griegos Por ejemplo Sin problema El griego clásico Sin problema ninguno Ahora Con otras civilizaciones No era tan sencillo ¿Os imagináis que Daniel Me deja sacar cosas? Bueno Me deja sacar caballería Procede a sacar 60 catafractas Ah, pero el hackeo Quien traído Pero bueno Podría haber engañado a la gente Y haber dicho Nada, ¿eh? Riego Todos los griegos Y ya está No, no, no Hay al menos 100 personas en el mundo Que hablan de la mitad, no me lo creo ¿En serio? What the hell No way Qué cojones Me imagino En plan, yo escuchando a alguien Hablando en el amita y yo No way Who's that speaking on el amita Eso es como lo del latín Que se supone que en el vaticano Hay peña que habla en latín Se supone Gente, si a ustedes os dan Aprender una lengua antigua Cual eligen Nórdico, escandinavo Wow La de poner vocales No se la saben, eh Ten cuidado Akuga Urrita El latín Tecnicamente no es una lengua muerta Porque se sigue añadiendo lenguaje No es una lengua muerta, tú De hecho, puedes usarla Y hay gente que la utiliza Y se añade lenguaje Y toda la pesca, sí Lo de que es una lengua muerta Son fake news, gente Odiadores van a odiar Nada, eso es Eso es ponerlo, palana Ponemos ahí un poquito de latín En las escuelas Ya está Lengua oficial de España El latín Que realmente el español Es un latín vulgarizado Bastante potente Existe el inglés vulgar Yeah, man Sí Sí El inglés es vulgar En general No, Zetis ¿Qué dijiste? All this Todas las lenguas latinas Son latín mal hablado Sí Son una Una excisión ahí del latín Un bastardo del latín En el caso del español Una mezcla de griego Y latín ¿Vas a subir el juego del Gollum? Que sale el jueves Pues no lo sé Es una opción Esta tarde Estuvimos jugando A los caballeros De la antigua república Pero es imposible Traerlo Da muchísimos problemas Muchos bugs Y de hecho Deberíamos hacer una votación Esta tarde Esta tarde Sobre el juego De mañana A la tarde El palentino Es otro idioma chungo El palentino O el palestino Porque El palentino Poca broma Los de palencia Yo soy seto ¿De qué? ¿De palencia? Yo estoy viviendo En palencia Un tiempo Bueno No en palencia capital Estuve viviendo en Bueno No estoy viviendo Estuvieron viviendo Mis padres Pero yo iba Mucho tiempo allá En el norte De palencia De la montaña Yo soy el gran dioseto ¿Comprende? ¿En aguilar? ¿No? Pero he estado Muchas veces En aguilar Yo, eh Estuve en un pueblecito Pequeñito ¿Qué campaña estás jugando? Estamos con Pirro Cuarta misión de Pirro Alamos Oclama Vale Tengo entendido que el sardo es la lengua que menos difiere del latín Puede ser También menos influencia Supongo de otras partes Vamos Hasta ahora no les hemos pedido mucho a los lugareños Pero vamos a necesitar todo lo que puedan proporcionarnos Si queremos ganar esta guerra Ni te rayes, estos panas ya están muertos Ni te rayes, pirro Estos panas ya están muertos Ni te rayes, pirro Estos panas ya fallecieron Ya cenecieron Ya realizaron la morición Procede a sacar 60 catafractas Y a aniquilar varias ciudades sicilianas Este DLC tiene una cosa bastante guapa Y es que cuando le tiras el centro urbano a la IA Dice Me atrapaste Le tiras el centro urbano y suele decir Me rindo A ver si aquí es el caso No O si Creo que se está rindiendo Se rindió Se rindió Se rindió En el age 2 Le tiras el centro urbano y te dice Y que más Y que más chaval Quieres un premio o algo En el age 2 En las campañas del age 2 Te dice Quieres un premio Aparcado Pierro había derrotado a otro gran imperio Pero Como tantas otras veces La victoria no duró mucho A medida que la guerra se prolongaba Sospechaba más de los griegos Que lo habían llamado Su negativa a darlo todo en el esfuerzo bélico Era en su opinión Similar a la traición Cuando ejecutó a uno de los hombres Que lo habían invitado a Sicilia en primer lugar El público se volvió contra él Pierro, decían Se había convertido en el tipo de tirano Del que querían escapar Con toda la isla sumida en la rebelión Parecía que Pierro se había quedado sin opciones Vale Bueno amigos Nos queda una última misión Sísifo Uf, que bien traído lo de Sísifo Sísifo